Hola chicos, queridos alumnos, ya estamos por aquí otra vez. Bien, comenzamos un nuevo tema y lo estoy comenzando a hacer con una aplicación distinta en la que seguimos grabando los vídeos. Sigo apareciendo yo para contaros lo más importante, lo más relevante del tema que tenéis que echarle un vistazo. Y en este caso es una aplicación que me permite grabar la pantalla, aparezco yo, puedo la aparecer, lo subiré a YouTube y de ahí directamente el vídeo lo pasaremos finalmente por el puzzle donde colocaré las preguntas relacionadas con este vídeo y así, como ya sabéis, veremos si nos hemos entrado a la película o nos hemos enterado sobre este tema, sobre la revolución industrial. Bien, tema nuevo relacionado con el anterior, es decir, con las cuestiones políticas, pero vamos a ver en este tema exactamente qué es lo que hay detrás de todos los cambios políticos que vimos con anterioridad. Es decir, la revolución industrial, el paso como aquí yo señalo del feudalismo al capitalismo como, diríamos, la otra cara de lo que va a ser la revolución política que hemos visto. Ahora toca hablar de cambios económicos que, como vais a poder comprobar, están enormemente relacionados con el tema anterior. ¿De acuerdo? Vamos a ver exactamente en qué consiste ese paso del feudalismo al capitalismo. ¿Consideraciones previas que debemos hacer en este tema? Bueno, pues aquí aparecen, os voy a señalar unas cuantas. Como por ejemplo, hablamos de revolución industrial, es verdad, pero la idea que tenemos en la cabeza de lo que es una revolución, pues la verdad es que no se va a aparecer mucho en lo que aquí vais a ver, por una razón. Porque lo que hasta ahora entendemos como revolución es ese movimiento, ese cambio, ese proceso brusco, violento, en ocasiones rápido, en el que se ha pasado de un modelo social, político y económico a otro, en el que las clases populares, el pueblo en general participa en ese cambio de poder. Sin embargo, aquí vamos a hablar de una revolución. Sí, pero una revolución que dura entre 100 y 150 años. Incluso, en algunos casos, algunos historiadores hablan de que la revolución industrial podría haber empezado en Inglaterra a finales del siglo XVI, principios del XVII. Ya ni os cuento. Así que estaríamos hablando de incluso algunos que hablan de 300 años. Sin embargo, se habla de revolución industrial. Y se habla de cambio. Porque realmente estamos hablando de un proceso. Estamos hablando de un proceso de modificación de la forma en la que el ser humano produce todo aquello que necesita. Esa transformación que está asociada a una palabra que todo el mundo conoce, que es industria, fábrica, como en esta imagen que yo os pongo aquí, va a ser la clave, como os digo, de una nueva época, de una nueva sociedad, de una nueva forma de entender la economía y la relación entre el hombre y sus recursos que prácticamente nos lleva hasta hoy en día. ¿De acuerdo? Como ahora vamos a ver en estas consideraciones previas que voy a hacer sobre el concepto de revolución. ¿De acuerdo? Pese a todo, hablamos de revolución y obviamente el concepto de revolución industrial está enormemente extendido. Más cosas sobre esto de las consideraciones previas. Mapa clarísimo para que lo tengáis evidente en la cabeza. Ya lo visteis en el pasado cuarto. Obviamente, la revolución industrial se produce en Inglaterra. Pero aquí yo quiero plantearos un par de preguntas que de momento no las vamos a contestar, pero con el tiempo vamos a ver que tienen respuesta. ¿Qué circunstancias debieron darse en Gran Bretaña para que la revolución industrial, este proceso que estamos ya comenzando a tratar, se diera en Inglaterra y no en otro país? ¿Qué ocurrió allí para que, diríamos, una serie de circunstancias fueran propicias para que la revolución industrial, los grandes cambios que vamos a ver a continuación, se dieran allí? Pues vamos a ver que se dan circunstancias de, diríamos que, de diversidad de posibilidades. Desde cambios políticos, evidentemente cambios sociales, una mentalidad económica, recursos naturales, recursos económicos, financieros, una importante actitud hacia el trabajo que tiene mucho que ver con la ideología que está detrás, con el capitalismo. En resumidas cuentas, una serie de factores que van a explicar por qué ese proceso, repito, se produce en Gran Bretaña y no en otro país. Esta sería una definición que yo os voy a dar. Proceso de cambio de un modelo de producción de manufacturas, artesanal, tradicional y gremial a otro de tipo moderno en donde la fábrica se convierte en el modelo de producción. Esta es una definición que con el tiempo no hará falta ni repetirla porque realmente vais a entender que lo que vamos a ver va a ser pasar de una forma de producir, artesanal, a través de los gremios, una producción limitada y prácticamente, no digo destinada a autoconsumo, pero nada que ver con la producción masiva que luego se va a producir con el sistema industrial y la fábrica, que desde luego es la principal señal de identidad de este proceso revolucionario. ¿De acuerdo? Bien, en todo caso, repito, este concepto de revolución industrial lo iremos viendo poco a poco. Como os decía, condiciones para que todo esto se dé. Al menos, estas cuatro se van a dar en Inglaterra. Vamos a encontrar una mano de obra, vamos a encontrar una materia de prima, vamos a encontrar fuentes de energía y sobre todo un capital. Esto es lo esencial, pero hacen falta más cosas. ¿De acuerdo? Hace falta una demanda de determinados productos. Hace falta unas capacidades tecnológicas para producir determinados productos. En resumidas cuentas, son muchas variables las que hay que valorar a la hora de entender las condiciones necesarias para que la revolución industrial sea. Pero este es un buen punto de partida. ¿De acuerdo? Bien, como os decía, pasaremos de la imagen que tenéis a la izquierda, es decir, de los gremios, a la imagen que tenéis a la derecha. De trabajar dos, tres, cuatro, cinco trabajadores basándose en unas condiciones muy limitadas y muy concretas a lo que tenemos a la derecha. Cientos de trabajadores reunidos en una fábrica en donde se van a producir productos de forma masiva con gran aplicación de tecnología, cuyo resultado es, obviamente, producir mucho y muy barato. Esa es la gran transformación. ¿De acuerdo? Como ahora vamos a ver. Además, hay que añadir, antes de profundizar un poco más en todo este asunto, que sí, está claro que la revolución industrial comenzó en Inglaterra, en Nueva Bretaña, luego se extenderá a otros países de Europa y llama mucho la atención una circunstancia y es el hecho de que no solamente lo vamos a encontrar en Europa, en otros lugares, Estados Unidos, Japón, sino una variable que yo diría que hay que tener muy en cuenta hoy en día para entender una realidad también innegable. Países desarrollados, subdesarrollados, saltando así en el tiempo. ¿De acuerdo? Pues bien, parece ser que todos los países que hoy en día son considerados desarrollados han pasado por este proceso industrial. Una pregunta que nos debíamos de plantear aquí es, ¿es necesario pasar por este proceso para ser un país avanzado o desarrollado? Diríamos que las cosas han cambiado, pero desde el punto de vista histórico, da la casualidad que países como Gran Bretaña, Francia, Alemania, prácticamente Europa, países del norte de Estados Unidos, de América del Norte, perdón, como Estados Unidos, Canadá, etc., Australia, Japón, son países desarrollados. Hay más, ¿eh? Son países desarrollados y parece ser que la razón histórica que podría explicarlo sería haber pasado por este proceso industrial. Bien, la última reflexión que quiero terminar en este primer bloque de explicación sería esto de aquí. A tener en cuenta el paso del feudalismo al capitalismo, porque esto es algo que ya vimos cuando definíamos la revolución liberal. Un proceso de cambio de un modelo del antiguo régimen al del nuevo régimen. Y si os acordáis, cuando hablábamos de aquello, decíamos del antiguo régimen, feudalismo, al nuevo régimen, capitalismo. Bueno, pues ahora vamos a ver la vertiente económica de todos aquellos cambios. Bien, la revolución industrial se denomina revolución industrial. Vale, he descubierto la pórvula. Revolución industrial. Pero, fijaos en esta diapositiva. Si no hubiese sido por estas cinco revoluciones que se dan a la vez, o por las otras revoluciones que se dan a la vez, realmente la revolución industrial no hubiese tenido posibilidad de desarrollarse. Sin cambios demográficos, sin cambios en el ámbito de la agricultura y la producción de alimentos, sin cambios en la producción tecnológica o el desarrollo tecnológico aplicado al transporte, y sin cambios en la manera de concebir el comercio y, sobre todo, el desarrollo de las finanzas o de la financiación, como ahora veremos, la revolución industrial hubiese sido muy difícil que se hubiese podido producir. Además, aquí me faltaría una, que también habría que señalar, que es la revolución urbana y el desarrollo, como vamos a ver, de las ciudades. Aunque en este caso casi podríamos hablar más de consecuencia que como de causa. ¿De acuerdo? Así que, cuanto más claro tengáis las relaciones que hay entre estas cinco revoluciones, diríamos que vuestro conocimiento sobre la revolución industrial será mucho más amplio. Pues empezamos en este primer vídeo con las dos primeras, la revolución del crecimiento demográfico y los cambios en la agricultura. Bien, esta es una teoría que os debe sonar, y os debe sonar desde tercero de ESO, si no me equivoco, el modelo de transición demográfica. Es decir, los países pasan de altas tasas de natalidad y altas tasas de mortalidad, descenso de la tasa de mortalidad y, por lo tanto, natalidad alta, es decir, crecimiento demográfico, hasta que finalmente, en el siglo XX, se produce un descenso de la natalidad y un mantenimiento de una mortalidad baja. Eso es en esencia esta teoría. Esta teoría explica realmente o describe lo que va a ocurrir, diríamos, que en Inglaterra y en Europa en general, durante el siglo finales del XVIII y del XIX. ¿Qué razones explican ese descenso de la mortalidad? Aquí lo tenéis, pero posiblemente sonarán todas. La mejora en las condiciones higiénicas, la mejora en los avances médicos, la aparición, por ejemplo, de las vacunas, la mejora en las condiciones de vida de las ciudades, sobre todo la aparición del alcantarillado, la reducción de la mortalidad, repito, por aquellas razones que lo provocaban, pero sobre todo, la más importante, y no quiero extenderme más aquí, el descenso de la mortalidad fundamentalmente por una razón, porque la gente estaba mejor alimentada. Y al estar mejor alimentada, resistían mejor esa enfermedad, como os decía, y por lo tanto vivían más. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿este crecimiento demográfico tiene un impacto, obviamente, en la luz industrial? Sí. El aumento demográfico, en primer lugar, producirá un aumento de demanda y, posteriormente, porque tendéis a señalar que el aumento de la mano de obra, es decir, hay más gente, más mano de obra. No. Es primero el aumento de demanda y, posteriormente, el aumento de la mano de obra. Si no hay aumento de la demanda, difícilmente va a haber, como os digo, crecimiento económico o motivación para producir y cambiar las formas de producir productos de todo tipo. ¿De acuerdo? Bien, este es un esquema que podéis encontrar en internet o podéis encontrar en muchos sitios relacionados, precisamente, con estas condiciones. La clave, en todo caso, para mí, se encuentra aquí, en los cambios en la agricultura. En algo que, en el siglo XVIII, ya en Inglaterra, se va a producir y que tiene mucho que ver con el aumento de la productividad. La agricultura, en el siglo XVIII, en Inglaterra, es capaz de producir mucho, grandes cantidades, productos de una manera, diríamos que productos, de una manera, una producción masiva, que llega a todo el mundo. Y la clave está en que la agricultura inglesa es muy productiva, es muy rentable. La productividad, por cierto, no es lo mismo que la producción. La producción es lo que se produce. La productividad es aquello que se necesita para producir algo. Y, en este caso, es la diferencia entre la inversión y el beneficio. Bien, ¿qué es lo que se produce en Inglaterra en el siglo XVIII para que la agricultura inglesa sea capaz de producir mucho, dar de comer a mucha población, y no solamente eso, sino que provocar, obviamente, con ese aumento de la producción, un crecimiento demográfico? ¿Cómo se consiguió aumentar la productividad en la Inglaterra del siglo XVIII? Pues la clave está, como aquí os digo, en un fenómeno que vimos en el tema anterior, hace ya tiempo, y que, desde luego, es el punto de arranque. Y me estoy refiriendo a la revolución inglesa. La pregunta que os debéis de plantear es, ¿qué relación hay entre esta revolución y el desarrollo de la producción agraria? Muy sencillo. Aquí lo tenéis. La revolución en Inglaterra del siglo XVII no solamente acabó con la monarquía absoluta, sino que acabó con todo lo que significaba, diríamos, elementos feudales en la economía y en la sociedad británica. A partir de ahora, la agricultura es la única fuente de financiación, de negocio, de la nobleza británica. Traducido, los nobles, a diferencia de lo que ocurre en Europa, ya no viven de los privilegios, ya no viven de los impuestos, ya no viven de la jurisdicción que graban sobre sus campesinos, sino que viven del negocio que hagan con la tierra. Si la tierra le es rentable, ganarán dinero. Y esto es un cambio esencial, porque es un cambio de mentalidad. Los nobles en el siglo XVIII en Inglaterra, ¿qué es lo que quieren? Literalmente, ganar pasta. ¿Cómo vamos a ganar pasta? Aprovechando todos los recursos que la tierra nos pueda dar. Y a partir de ahí, ese cambio de mentalidad claramente capitalista es lo que va a abrir, como os digo, las puertas al cambio de la agricultura británica frente a lo que está ocurriendo en el resto de Europa, que básicamente mantiene el feudalismo hasta la Revolución Francesa. Otra de las claves de lo que aquí está ocurriendo es lo que llamamos la estructura de propiedad agraria, que se refiere a quién es la tierra y quién la trabaja. En Inglaterra lo que encontramos es esto, propietarios, dueños de las tierras, los nobles, arrendatarios, es decir, aquellos que contratan los nobles para que trabajen en esa tierra, para que las lleven, evidentemente un noble inglés, ¿dónde vive? Vive en Londres, vive en una gran mansión en el campo, pero no se dedica a trabajar en la tierra, a llevar ese negocio. Lo hacen los arrendatarios y estos son los que contratan jornaleros. Quedaos con esta palabra, jornaleros, no existen siervos de la gleba, no existen siervos feudales, existen jornaleros, gente que es contratada en función de si el arrendatario le interesa o no contratarlo. Por lo tanto, a partir de aquí, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la tierra en la Bretaña, el campo, ya es muy rentable. Comienzan a ver el negocio. Y eso significa la necesidad de invertir. Y aquí es donde aparece en este esquema, pues obviamente, una nueva configuración de los campos en Inglaterra, las famosas leyes de cercamientos. Leyes hechas en un parlamento, por cierto, en un parlamento donde están los nobles, los burgueses británicos, la Cámara de los Comunistas, la Cámara de los Lores, que hacen leyes que les beneficia como está clarísimamente. Por eso, en el siglo XVIII, desde el parlamento británico, se van a impulsar leyes que obviamente les van a beneficiar. Eso provocará inversión, aumento de la productividad, más beneficio, aumento del producto, un producto que entonces era más asequible, más barato, llegaba a más gente y más gente, diríamos, que estaba mejor alimentada. Claro, aquí es donde entran las innovaciones técnicas. Desapareciendo el barbecho, la rotación trienal, la introducción de los abonos, las nuevas técnicas de cultivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, ya no quiero extenderme más, lo quiero dejar aquí. Os voy a colocar preguntas en el puzzle para que ver si estas cuestiones nos han quedado claras. Esta presentación y otras las vais a tener también a vuestra disposición. Pero, finalmente, quedaos con esto. La revolución agraria tiene una enorme influencia en el desarrollo demográfico y a la inversa. ¿De acuerdo? Se retroalimentan. Aumento de la población, aumento de la demanda. Aumenta la demanda porque la población puede acceder a mayor cantidad de productos y alimentos y eso es lo que hace que los dueños de las tierras estén motivados para invertir. Esta palabra es clave. Motivación. Cosa que en el resto de Europa no parece existir. ¿De acuerdo? Bien, pues lo dejamos aquí. Gracias.